¿Cómo fue el viaje a las ciudades de Nueva York y Washington que visité en los días pasados con muy buenos resultados? Como les dije antes de salir hacia los Estados Unidos, el propósito de mi visita era promover lo que he denominado el Plan Colombia. Por tal motivo, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente Clinton y otros altos funcionarios del gobierno de ese país. Hablé igualmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas e intercambié ideas y opiniones con los líderes del Congreso norteamericano. También sostuve importantes reuniones con inversionistas y con los más destacados medios de comunicación de ese país. Debo decir con inmensa satisfacción que me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado. Gracias a una política exterior sana y activa en la cual rescatamos la imagen de Colombia en el exterior, hoy podemos presentarnos ante la comunidad internacional con dignidad, mutuo respeto y credibilidad. El lunes, en las Naciones Unidas expusimos nuestras propuestas de justicia social, desarrollo económico y convivencia pacífica. Planteamos igualmente la necesidad de que las naciones amigas entiendan las dificultades por las que atraviesa Colombia, respetando su soberanía y sus principios. Es decir, con claridad les dijimos que no queremos intervenciones, sino cooperación y solidaridad. Como desarrollo a la visita de Estado que realizamos en octubre pasado, el martes en Nueva York sostuve una importante reunión con el presidente Clinton, quien oyó con detenimiento y con mucho interés nuestro Plan Colombia. Se comprometió de manera decidida en apoyarlo e impulsar en el Congreso de su país la ayuda que Colombia necesita para volver a la senda del crecimiento, el bienestar y la generación de empleo. Ese mismo día, en la ciudad de Washington, me reuní con los presidentes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. A ellos acudimos para solicitar recursos para lo que he denominado el Fondo de Emergencia Social. Veo y siento cómo las necesidades sociales de los colombianos más pobres no dan espera. Por eso, desde el día siguiente los equipos de trabajo comenzaron a avanzar en el diseño de los mecanismos que nos permitan llegar a obtener hasta 700 millones de dólares para destinarlos a fortalecer los programas sociales de mi gobierno. El miércoles me dediqué a intercambiar opiniones y a explicar nuestro Plan Colombia con los diferentes sectores políticos que integran el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los líderes de la mayoría republicana y los del Partido Demócrata oyeron nuestras propuestas y nuestros argumentos, al igual que en Colombia no es posible obtener estos recursos sin que primero sean aprobados por parte del Congreso de los Estados Unidos. Les expliqué nuestras alternativas para construir una paz estable. Les conté que nuestro país necesita superar los desafíos que encara para poder progresar. La defensa de nuestra democracia y también la recuperación de nuestra economía para generar más y mejores empleos. Ese mismo día, dos congresistas amigos de Colombia presentaron ya proyectos para darle a Colombia ayuda por más de 1.500 millones de dólares para los próximos tres años. Históricamente, hemos dado solos la batalla contra el narcotráfico. Es necesario contar con socios en esta lucha que, al igual que Colombia, aporten recursos a esta alianza. No se trata ya sólo de derrotar a los carteles de la droga, sino más bien de una amplia estrategia para destruir los oscuros vínculos financieros que patrocinan el contrabando, el tráfico de armas, el comercio de químicos y, en general, la violencia que vive nuestro país. Esta es la primera vez que nuestro país solicita una colaboración tan ambiciosa. Pero, como lo dijo esta misma tarde el propio vocero del gobierno americano, es un plan ambicioso, pero realista. Para concretar los frutos de nuestra visita, varios equipos de trabajo continuarán impulsando los desarrollos de las propuestas presentadas al gobierno y al Congreso norteamericano. Estoy convencido de que, con la ayuda de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, que en anteriores oportunidades me han expresado su intención de apoyo, podremos conseguir los 3.5 billones de dólares que estamos necesitando para sacar adelante nuestro Plan Colombia. Estos recursos serían nuevos, que en su mayoría no vamos a tener que pagar, pues no se trata de créditos ni de préstamos a largo plazo. Es parte del reconocimiento de los países amigos a nuestra lucha contra el narcotráfico, en donde hemos puesto la mayor cuota de sacrificio los colombianos. La diplomacia por la paz y por la economía da resultados. Sólo un prestigio labrado con dedicación y conocimiento logrará abrir las puertas que antes estaban cerradas. No descansaremos hasta que todos ustedes sientan una mejoría en su vida diaria. Para eso me eligieron y a eso me comprometí. Sé que todavía falta mucho por hacer, que todavía tenemos muchos retos por delante. Para vencerlos estoy seguro que cuento con la comprensión de los colombianos que a pesar de la situación comienzan a ver las luces de esperanza que brillan en el horizonte de nuestro destino. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Buenas noches.